Señores y señores, bienvenido a otro podcast, deja tu like, deja tu campana, Triple H. Todos somos bienvenidos a la nueva era de Triple H. Este hombre está haciendo lo imposible para darnos un tremendo Monday Night Raw, SmackDown, Pay Per View, historias, combates. Señores, bienvenido a todos a la era de Triple H. Este tipo lo acaba de anunciar. Yo no sé si tuvo permiso por parte del viejito, Mr. McMahon, pero Triple H, señores, no ha dejado claro algo muy importante. Yo vi un par de entrevistas que él ha dado, muy buenas, y Triple H ha dejado claro lo siguiente. ¿Cómo yo puedo decirle esto a ustedes, que salga de una manera muy humilde la parte mía? Bueno, Triple H, palabras de él, que ha dicho, él dijo lo siguiente. Yo vine y estoy encargado de asegurarme que esta compañía logre cosas que nunca ha podido lograr antes. Y Vince McMahon ha logrado cosas muy, muy grande, muy grande. Vince McMahon logró cosas muy grandes. De llevar un producto del cable regular en televisión a un producto globalmente reconocido, con contratos millonarios, con compañías de streaming como Pickup, USA Network, entre otras cosas. Triple H dejó claro en esta entrevista que ha dado ahí en varios sitios, de que él quiere llevar esta compañía, esta industria, al próximo nivel. Él quiere asegurarse que esta compañía siga elevando, siga subiendo fronteras, siga expandiéndose. Él no se va a rendir, no se va a quedar conforme de solamente llevar el producto hasta aquí, cuando él sabe que puede llevarlo hasta aquí arribota. Él dijo palabras de Triple H, no mía, palabras de Triple H. Él dijo, yo quiero llevar este producto a caminos que nunca ha llegado, fronteras que nunca ha rotos. Esto significa que el hombre vino a darnos un producto buenísimo, de alta calidad. Y eso lo hemos visto en las últimas semanas, en los últimos días, desde que él ha sido jefe creativo. Ahora, ¿es fácil lo que Triple H está buscando? No, no es fácil. Todo, cosas que son grandiosas en la vida, no son fáciles. Todo es un proceso. Tú tienes que ir estapa por etapa. Y Triple H, incluso Triple H anunció lo siguiente. Él jaló y tuvo reuniones con los equipos de Monday Night Raw de los lunes por la noche y los equipos de los viernes por la noche de SmackDown. Y dijo, señores, ven acá, todo mi equipo creativo, todo mi grupo, mi gente que me ayudan con los programas y todo eso. Y Triple H dijo lo siguiente. Yo vine, venimos todos también a la misma vez, vine a cambiar una nueva era, señores. Yo vine a implementar y llevar el negocio a otros niveles. Y cuando el jefe te jala para decirte eso, es porque el jefe va en serio la cosa. La cosa no es decir que por mitad, que yo estoy, no, 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 no. La cosa va en serio, mi gente. La cosa va en serio. Y Triple H no es cualquier persona porque desde que él ha vuelto a su rol COO de la compañía, un rol de que busca talento, recluta talento. Hasta la manera de que yo estoy reclutando talento se ha visto muy interesante. Triple H es muy un hombre visionario en lo que es reclutar talento. Un tipo que ha traído muy, muy buen talento a la compañía en los últimos años. Y me gusta, desde que él llegó de vuelta a su rol principal, él ha logrado ya dejarles saber a los fanáticos de los cambios que van a haber, de los cambios que están implementando. Por ejemplo, él es responsable de que Bayley Bayley y su grupo estuvieran en SummerSlam. Ya todo el mundo lo sabe. Él es responsable de que Karrion Kross regresara hoy. Bueno, regresara el pasado viernes en SmackDown, digo. Él es responsable del tremendo combate que nos dio Ciampa hoy en Monday Night Raw contra Bobby Lashley. Triple H es un gran fanático de Ciampa y a él le gusta mucho a Ciampa. Desde que Triple H tomó el control creativo, a Ciampa le dieron ese push. No se se ha dado cuenta. Otra cosa que Triple H es responsable es de Kevin Owens. Triple H es un gran, 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 gran visionario con Kevin Owens. Desde el inicio de Kevin Owens en NXT, después cuando llegó al main roster. Y hoy en día, vimos hoy en Monday Night Raw un Kevin Owens picante. Un Kevin Owens como el de antes. Se dieron cuenta hoy. Se dieron cuenta que el Kevin Owens de hoy masacró a Elias. Lo desbarató. El combate que tuvo Kevin Owens con Elias fue un combate que a Elias lo tuvieron que sacar. Fue en camilla. Vayan a ver el combate. Lo sacaron en camilla. Este fue un Kevin Owens brutal y picantico. Un hombre picante, 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 picante. Que teníamos mucho tiempo. No ves el Kevin Owens así tan bruto. Como dirían el Kevin Owens de NXT. Entonces, señores. Eso es lo que nos está diciendo Triple H. Que las cosas van a ir cambiando. Claro. Él no va a cambiar el producto entero. Los cambios no pasan así. Lo que él te puede dar es en su rol. Que su rol es creativo. Dar mejores ideas. Dejar que el talento tenga mejores conversaciones con él. Tener una oficina abierta. Que si el talento quiere hablar con él. Que ellos puedan hablar con Triple H. Y comunicarse. Y expresarse. Eso es lo más importante. Que ellos puedan expresarse con Triple H. Dejar un poquito de sus ideas. Porque Triple H también fue una super estrella. Triple H viene de ser super estrella por mucho tiempo. Ser campeón mundial. Ser campeón en pareja. Triple H lo logró todo. En DX. Evolution. El click. Triple H lo hizo todo. Triple H lo ha logrado todo. Este tipo sin lugar a dudas. Tiene una visión. Muy grande con el negocio. Y que lo quiere llevar a lejos. Señores. Bienvenidos todos a la era Triple H. Espero que se estén disfrutando esta nueva era. Y déjame saber en los comentarios. ¿Qué tú quieres ver de esta era? Aparte de lo de The Finn. Que mucha gente ya me lo ha dicho. Quieren ver a The Finn de vuelta. ¿Qué más tú quieres ver de Triple H? Comenta abajito. Deja tu like. Y no olvides que vamos a estar en vivo. Septiembre 3. Para Clash of the Castle. Esa familia hispana. Los quiero. Los amo. Dios me lo bendiga.